Buenas a todos. ¿Buscáis pagar menos en vuestros juegos? Más de 6 millones de personas han ahorrado ya en juegos de todo tipo gracias a Eneba. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos mucho más baratos entrando al link de la descripción. Hola, buenas a todos, buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a Dead by Daylight. Hace más de un año que no tocó este juego. El juego literal parece otro. Ha cambiado según tengo entendido. Mapas, animaciones. Han sacado 1, 2, 3, 4. 4 asesinos que yo no he conocido ni he jugado con ellos. Un montonazo de cambios más. Por lo visto van a hacer también cambios en un montonazo de pers, que era sinceramente a lo que estaba esperando para volver a intentar probar el juego. Pero hoy sinceramente no sabía a qué jugar. Y he dicho, está el evento este no sé qué. El evento este, la mascarada de mi amada, ¿sabes? Que dura, quedan 8 días de duración. Y la gente está hablando muy bien del evento. Ha subido bastante los jugadores del juego y demás. Y he dicho, vamos a darle un try, ¿no? A ver qué tal. Me he comprado a la draga. Porque sinceramente, estéticamente me flipa el asesino. Ahora jugablemente no sé qué tal será. Pero estéticamente me flipa. ¿Vale? A mí los asesinos me molan así. No me molan así. ¿Sabes? Esto mejor prefiero ni verlo. Porque no... Ya sabéis cómo me sentó a mí de bien que metiesen a ese asesino en el juego. Así que... Un poquito para que veáis el contraste, ¿no? De lo que me mola a mí. Y luego el capoper, ¿no? Que metieron hace unas cuantas actualizaciones antes de que yo dejase de jugar el juego. Prácticamente. Así que... Aquí estoy. Tengo un millón y medio prácticamente de puntos de sangre. Los voy a gastar. No tengo ni idea, locos. No me acuerdo de nada. No me acuerdo casi de perks. No me acuerdo de nada. Entonces voy a hacer lo que vendría siendo mi primera partida con este bicho. Tal y como salga, la subo al canal. ¿Vale? Ya que la idea, sobre todo, en el caso de que me mole el juego y lo retomo, jugar en directo. Más que subir vídeos sueltos como hacía antaño. Jugaría en directo y de ahí, como los últimos vídeos que traje por el canal, básicamente. Pues de ahí extraería partidas interesantes para el canal, ¿no? Pero no grabaría exclusivamente el juego solo para el canal. Únicamente pues este vídeo para... Para ver qué tal el nuevo asesino y demás. El tema del evento. Y poquito más, ¿no? Y sobre todo porque sé que mucha gente del canal, no hay día que no me pidan que retome este juego. Sé que les hace ilusión. Así que vamos a ver qué tal, lo que eres. Bueno, ya os digo que yo a este juego le cogí muchísima tirria, ya lo sabéis todos. Un juego que prácticamente desde su lanzamiento, desde antes de su lanzamiento lo jugué. Hace un montón de tiempo. Y acabé muy quemado. Una de las comunidades más tóxicas que he conocido yo. Y que conozco yo, básicamente. Pero también por lo visto han implementado ciertas cosas en el juego que me han llamado la atención. Para evitar los stream snipe. Para evitar la típica gentuza que intenta... O yo que sé. Que salga su nombre en los vídeos, etc. Pues han metido ciertas historias para evitar eso. Prácticamente puedes eliminar los nombres de los jugadores de las partidas y demás. Y eso pues obviamente reduce bastante la toxicidad. En lo que vienen siendo los vídeos y las partidas y tal, ¿no? Sobre todo en Twitch. Porque yo cuando jugaba en Twitch a este juego. Muchísimas veces venían torrijas a hacer stream snipe. Viendo el directo, etc. Ya te obligaba a ti un poco a meter... Delay en los directos. Para que viese la partida con un poco de retraso. Un coñazo. ¿Vale? Entonces... Pues me alegro que hayan implementado ese tipo de cosas. Porque la verdad es que eso ayuda bastante, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Como os digo, locos, no tengo ni idea de qué pers me estoy desbloqueando. Hace muchísimo que no juego. Así que... Veremos, a ver. Va a ser una risa, ¿no? También el... Todo este tiempo que he estado desintoxicándome del juego. Yo creo que me ha servido también un poco para no tomármelo tan en serio como me lo tomaba antaño. Cuando yo estaba enganchado a este juego me lo tomaba muy en serio, ¿no? Yo creo que como la mayoría de gente que está enganchada al juego. Entonces... Pues te venía el típico niñato a hacer tibag y te lo tomabas en serio. Te venía el típico niñato a hacer clic clic con la linterna y te lo tomabas en serio. Te venía el típico torrija a los vídeos a decirte cómo tenías que jugar y te lo tomabas en serio. Yo creo que ahora mismo ya estoy fuera de todo ese rollo. ¿Sabes? El juego literal me da igual. No es algo que yo necesite para poder subsistir, como quien diría, ¿no? Mi canal no depende de este juego. Yo creo que he llegado a un punto que... Yo creo que es el punto correcto a la hora de jugarlo, ¿no? Cuando un juego, en general, cualquier juego que tiene una comunidad tóxica, donde todo lo que hagas está mal, prácticamente. Porque en este juego lo que pasa es eso. Hagas lo que hagas, está mal. Entonces, pues llega el momento que te lo tienes que tomar a mofa y ya está. Básicamente. No tiene más. Yo creo que es lo correcto, que es como hay que jugar a cualquier juego realmente... Que lleva detrás una comunidad rancia, como la lleva este. Y ya está. Como puede pasar con el counter, por ejemplo, con el LOL. Tienes que pasar de la peña y punto. No tiene más. Porque si no entras en el bucle... Y al final acabas abandonándolo porque te quema, tío, la gente. ¿Sabes? Entonces... Pues eso, ¿no? Nivel 23. Joder, sí que cunde en medio millón de... O sea, un millón y medio de puntos de sangre, ¿no? Joder. No veas. Han cambiado también el tema de los rangos, por lo que veo. O sea, yo... Ni idea, Julio. Me voy a entrar de poco. Pero bueno, veremos. A ver. La última vez que recuerdo yo jugar este juego fue cuando salió Nemesis, que lo probé. En la beta pública. Y sinceramente no me divertí nada. O sea, lo mismo me pasa exactamente lo mismo ahora. Y esto se queda en un vídeo suelto, ¿no? Que puede ser. Perfectamente. Si eso pasa, pues oye, no hay ningún problema. Quiere decir que ya, literal, el juego no me gusta, ¿no? Vamos a por el Noed. Que le gusta mucho a los supervivientes esa perk. Entonces puede pasar perfectamente. Yo cuando jugué con Nemesis... Cuando salió la última vez, hace ya más de un año. Creo. No me divertí en absoluto. Jugándolo, ¿eh? A cero. Me pareció aburrido, no... Entonces igual me pasa exactamente lo mismo ahora, ¿eh? Puede ser. Veremos a ver. My friends. Veremos a ver, veremos a ver. Nivel 29. No, 28. Vale, vamos a pillar Noed Tier 2. Pasaríamos por aquí. Eso tiene pinta de ser bueno. También he visto que no han perdido el tiempo con el tema de las skins. Lógicamente. Esto parece ya más un pase de modelos que... Que un juego de terror, pero bueno. Es lo que hay, supongo. Esto hay que decirlo. La skin que han metido para este bicho en el evento este... Ojo, ¿eh? Me mola mucho. De hecho, creo que es la primera que te desbloqueas. Creo. Un momentito. Esta. Justo. ¿Qué me dice aquí? Aportación personal. Completa pruebas de habilidad... De generador. Rompe generadores. Vale. Ok. Esto entiendo que es la comunidad. Vale. Vale. ¿Y qué más tenemos por aquí? Barbacoita y chile. Ok. Y me comentó mucha gente que es que van a meter un parche gordo. Que van a modificar las pers más utilizadas en el juego. Porque al final, sí que es cierto que todas las partidas son iguales, ¿no? Todo el mundo lleva lo mismo, etc. Entonces estaba esperando a que hiciesen eso. Pero lo que os he dicho. O sea, ahí me he despertado. No sabía qué jugar. He visto que la gente está hablando muy bien de este evento. Quedan ocho días. Yo creo que ya voy tarde. Pero... Pero sí, sí. ¿Esto qué hace? Creo que me interesa más esa, ¿no? Pasa que esta es tier 3. Voy a pillar esta. Ok. El nivel máximo era el 50, ¿no? Si no me equivoco. Ya ni me acuerdo. Máquinos. Pero bueno, mira. Esos puntitos que tenía ahí de sangre, pues agradecen porque... Es la diferencia de jugar sin persa a jugar con algo, ¿no? Sinceramente. ¿Qué más tenemos? Una enseñable por ahí. Vamos a pillar la enseñable. Que por cierto... ¿Antes te salían enseñables sin hacer prestigio al asesino? Como está pasando ahora. Pues juraría que no. No sé. Igual sigo. Igual era a partir del nivel 30 cuando salían. No me acuerdo. Loquetes. Sinceramente. No lo recuerdo. ¿Qué más? Ten en cuenta que yo no he vivido... Tampoco ni... Ni la modificación de los mapas que han hecho y demás, ¿eh? Que por lo visto han modificado un montón de mapas, etc. O sea... Para mí esto va a ser un juego nuevo. No me sé ni los mapas ya. O sea... Porque yo jugaba con los antiguos. Con lo cual veremos... Qué tenemos. Estoy apurando un poquito ahora. Voy a llegar al 50, ¿eh? Yo creo. O tanto como el 50 no sé, pero... Por ahí andaremos. Ya somos 40. Vale. El que quiera pasar esto, que lo pase. Yo así aprovecho un poquito para explicaros, ¿no? Un poquito el tema. Y vamos viendo cómo... Vamos chetando al drago. Me interesa esta. Pero es que ahora ya... Aumentan los árboles de habilidad. Y ahora ya va costando más subir. Esto tiene buena pinta. Vamos a ver qué es. Pero tío, yo juraría que antiguamente... No cundían tanto estos puntos, ¿eh? Juraría. Igual han modificado algo. No sé. Yo juraría a tú que no cundían tanto. Vale, 44. Vamos a pegar esta que es tier 3. La subimos por aquí. Pillamos esta. Ay, ay, ay. No vamos a llegar a 50, pero casi. No es nivel 3. Pillamos esto. De hecho, seguramente hayan modificado perks. Yo me piense que funcionan como antiguamente y ya verás. Qué risa. Ja, ja, ja. 46. Reparador era esta, ¿no? Manitas. Muy bien. Vale, 47. Qué más, qué más. Ahora veremos a ver qué le equipamos a este buen hombre. O lo que seas. Vale, nos quedaremos con 2.000 puntos. Entonces, personalizar. Anda, mira, si tenía amuletos yo y todo. Esto me da igual, sinceramente. Yo quiero las perks. ¿Cómo se ponen las perks aquí? ¿Hola? Ah, equipamiento. Vale. Vale, a ver. Vamos a poner una barbacoita. Las que yo sé cómo funcionan. Yo creo que me voy a poner. Esta es de él, ¿no? Creo. Tres segundos después de herir a un superviviente del modo que sea, se activa disolución durante 20 segundos. Mientras disolución está activa, si un superviviente realiza un salto rápido sobre un palé en tu radio de terror, el ente romperá el palé tras finalizar el salto y se desactivará disolución. Esta no está mal. Esta es del bicho este, ¿no? Sí. Vamos a ponerla, a ver qué tal. A ver qué tal es. Esta que hace, también es del bicho. Tu presencia en los lugares que parecían seguros ahora son los más peligrosos. En inspeccionar una taquilla se muestran las auras de todos los supervivientes que se encuentren a 8 metros de taquillas durante 5 segundos. Esta habilidad tiene un tiempo de recarga de 30. Vale. ¿Y qué más tenemos? Voy a poner esa también, ¿no? Yo que sé, así usamos un poquito las del bicho. Y esta que también es de él. La tierra de las sombras todo lo devora. La curación solo retrasa lo inevitable. Cuando un superviviente completa una acción de curación en tu radio de terror, el superviviente sufre ceguera y agotamiento. Estos efectos duran 10 segundos si se interrumpe una acción de curación del modo que sea. Otra cosa que yo no conozco es el tema ese de los tótems que metieron a los supervivientes. Eso no sé ni cómo funciona, sinceramente. O sea que... Estos efectos duran 10 segundos si se interrumpe una acción de curación del modo que sea. Ceguera y agotamiento. Esta no me convence mucho, la verdad. Igual me meto noed y fuera. Para que me ayude un poquito, ¿no? Vamos a meter los noed y fuera. Accesorios. A ver qué tenemos. Almohada destrozada. Como no podían dormir, los líderes de los otomianos rompían objetos relacionados con el descanso para evitar que los malpensantes echasen siestas. Durante nocturnidad reduce el tiempo de recarga de teletransporte en 2,5 segundos. Eso vamos a leerlo ahora. ¿Vale? Lo de... Eso es el poder, imagino. Sí, ahora dura 20 segundos más. El efecto de oscuridad y nocturnidad dura 20 segundos más. Vamos a probarnos estas dos, ¿no? Esta nos reduce el tiempo de recarga del teletransporte y esta aumenta el tiempo de nocturnidad. No lo sé, ya os digo, ¿eh? No tengo ni idea. Y de ofrenda voy a ponerme el noed este. O sea, el noed del memento para verlo porque no lo he visto. ¿Vale? Vamos a ver qué tal, yo qué sé. Quiero jugar. Ya estudiaré un poquito esto. Si me engancho otra vez o lo que sea, estudiaré qué accesorios ponerle y demás. Pero quería probar este bicho porque me mola mucho, tío, estéticamente al menos. Hostia, espérate un segundo. Espérate un segundo que no hemos leído ni los poderes, tú. Un momento. F1. Vamos a ver. El asesino puede usar taquillas para teletransportarse por el mapa. Mientras el asesino esté escondido en una taquilla, el medidor de nocturnidad se va llenando. Cuando se llene se aplicará nocturnidad a los supervivientes y deberán moverse en una oscuridad absoluta. Además, el poder de teletransporte del asesino será más eficaz y su radio de terror se sustituirá por una nana. Pasados unos minutos, nocturnidad terminará y el ciclo vuelve a repetirse. Los supervivientes pueden colocar candados en las taquillas para ralentizar la capacidad del asesino para salir de ellas. Cada superviviente solo puede cerrar una taquilla por partida. La penumbra. Mantén pulsado el botón de poder para activarlo. Cuando se active dejarás una cáscara tras de ti. En esa situación tendrás dos opciones. Apuntar a una taquilla y pulsar el botón de ataque para teletransportarte o bien pulsar el botón de la habilidad para regresar a tu cáscara. Si te teletransportas a una taquilla la cáscara se deshabilitará. Cuando estés dentro de una taquilla apunta a otra y pulsa el botón de ataque para volver a teletransportarte. ¡Qué movida, tío! Cada vez que te teletransportes gastarás un distintivo de poder. Salir de la taquilla o regresar a la cáscara activará el tiempo de recarga del poder, lo que te permitirá recuperar todos tus distintivos. Los supervivientes pueden colocar candados en las taquillas para ralentizar al asesino. El asesino romperá el candado cuando salga de una taquilla cerrada o lo golpee con un ataque básico. Cuando el candado se rompa dejará de ser útil. Nocturnidad Cuando llenas a un superviviente ileso, cuelga a un superviviente o utiliza tu poder de teletransporte para llenar el medidor de nocturnidad. Además, los supervivientes heridos también harán que el medidor de nocturnidad aumente gradualmente. Cuando se llene comenzará nocturnidad. El asesino se vuelve indetectable y, si está dentro de una taquilla, puede detectar a los supervivientes de los alrededores con instinto asesino. El tiempo de recarga del poder se reduce y la velocidad de teletransporte aumenta. La visión de los supervivientes se limita con un efecto de oscuridad y nocturnidad... ¿Eh? Con un efecto de oscuridad y nocturnidad dura 80 segundos. Veremos, a ver, loco. Esto yo creo que va a ser mejor en la práctica. No lo sé. Vamos a ver. No sé por qué, locos. Tengo puesto que no se vean los nombres de los jugadores y aún así se ven. Imagino que igual es solo en mitad de la partida. Si os dais cuenta, lo tengo aquí. Gráficos. Nombres de jugadores soft. No sé. Vamos allá. Me sorprende lo que ha tardado en encontrar partida. No sé si será por el rango tan bajo que manejo o qué. Pero ha tardado en encontrar partida esto la vida y media. Habiendo actualmente... No sé si 50.000 personas jugando. O sea que... No sé. Imagino que será por el rango. Que casi no habrá gente de mi rango, ¿no? Despensa sombría. El pantano. Vietnam flashbacks. Vamos a ver si me he puesto bien porque no sé si... Tapo algo. Vamos a ponernos ahí. Mucho menos. Yo creo que ahí está guay. Vale. Vamos al lío, ¿no? Del Montepío. Cargar teletransporte. A ver. Puedo ir hacia allá. Allí precisamente no hay armarios. Y aquí hay marquitas. ¿Qué tal? Me ha visto. Vamos a darle las vueltas porque ya me ha visto. Que tire palé. Lo que me va a resultar, chungo, locos, es el poder actualmente. No tengo ni puñetera idea de cómo usarlo, ¿eh? Uy. Cerquita has estado. Maquinón. A ver. Teletransportar. Ah, se enteró. Estaba aquí justo, ¿eh? Míralo. Se enteró, ¿eh? De que venía. Deben de escucharlo quizá o algo, ¿no? Chungo. Vale. Y ahí tenía la habilidad. Llega a saltar por la tabla. Y la rompe, ¿no? El pavo. Okidoki. Vamos a colgarte allí. O si no, no sé yo si me va a dar tiempo. Por allí parece que no hay peña. Vale. He visto al tío este por aquí. ¿Qué tal, Jill? Que nos estrellamos, mi hermano. ¿Chungo? No. Ok. Vamos a colgarte. Estoy utilizando realmente al asesino sin su habilidad, ¿eh? Porque ya os digo que no tengo ni idea. Cuando intento usar el poder... La gente la veo fuera de zonas de taquillas. Entonces se complica la vaina. Bastante. Vale, lo bajaron. Están un poquillo perdidos, ¿no? Más que yo, quizá. Más que yo, tú. Y ya es difícil. Y ya es complicado, ¿vale? Al segundo, si lo engancho, me lo cargo. A ese buen hombre de ahí, si lo engancho, me lo cargo. Vamos a por Meg. Bueno, vamos a por Meg. Si vienes tú. No te voy a decir que no, lo que te cuelgo. Me mola mucho, tú, cuando coges al superviviente, que salen como manos del cuerpo, ¿sabes? Salen como mil manos y lo levantas con eso, tú. Este cuando me lo descuelgue me lo cargo ya. Lo he escuchado a Meg por aquí, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, he vuelto a la cáscara. Vale, 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 vale. Dios, ¿cómo se sale de aquí, Julio? Vale, 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 lo que te es. Ya os digo, voy muy perdido, ¿eh? Con el tema... Poderes. Dame un tiempo. Tenías ahí, ¿vale? Ay, qué mal, tío. ¿Veis? Esto es lo que hace no saberse el mapa, tío. Ahí, si me llego a conocer el mapa, ese hit se lo daba. A este le puedo hacer memento ya, ¿eh? En cuanto lo enganche. Bueno. Ahí lo rompió ella porque, claro, llevaba yo la perk esta de... De los paletes. Cinco generadores aún. Esto es el rango. O sea, ahora mismo me meten con peña que sabe, tú. Y me pintan lo que viene siendo la cara de payaso. ¿Sabes? ¿Qué tal, maquinón? Eso que no estoy usando las habilidades, realmente, ¿eh? Del bicho. De locos. Ahí es que ni merece la pena golpearlo. Allí no puedo ir a esos armarios, claro, porque está el gancho. Eso está bien. O sea, no puedes hacer el campeo de gancho. Te he visto. Ese palmo. Eso que acabo de hacer ahí es un poquillo absurdo, pero... Lo suyo también, ¿no? Porque no había palé. Ah, mira, esta me la puedo cargar ya. Vamos a hacer la memento a esta. Matar. A ver cómo es. No veo nada. No veo nada, tío. Cosas que nunca cambiarán de este juego. No cambiará nunca, tío. El tema de que hagas un memento y no se vea un culo, tío. De verdad te lo digo. Colego. Vaya tela. Van a estar ahí, ¿no? Yo creo. Salieron hacia allá. Llegaron a venir hacia acá y eran míos. Ahora mismo, ¿qué llevo? ¿Insidioso o qué llevo? Después de salir del armario, tío. No sé. No entiendo bien eso, ¿eh? Si salta por un palé, lo que pasa es que no tiene palés. Este. ¿Eh? ¿Cómo? No entiendo. Ah, porque no saltó corriendo, ¿no? Puede ser. No sé, no entiendo por qué no se rompió ahí. Ese palé. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Sí, mira, ves, aquí justo en la partida no se ven los nombres Pero se ven en el lobby Entonces, pilló trampilla No entiendo entonces eso, o sea, se ven los nombres en el lobby Tío ¿Qué sentido tiene que canceles? O sea, que no se vea la... Que no se vean los nombres en la partida Si se ven en el lobby, o sea, no sé En fin Ahí estuvo ¿Cómo va el tema rangos? Ni idea Sinceramente, por aquí no se ve ningún rango No lo sé, no me entero Vamos a echar otra partida, locos A ver qué tal Voy a subir por aquí un poquito más 48 Ahora vamos a tirar una frendita de estas de evento, ¿no? Que nos dan más puntos Vale, 49 Ok Vamos allá Claro, tengo que romper generadores, ¿eh? 40, tío Joder 40 generadores Ya hay que jugar, ¿eh? Mama 40 generadores Madre mía, Julio Claro, yo como no he golpeado generadores en esta partida He golpeado uno Pues uno Ok, pues aquí estamos, loquete De nuevo Ha tardado lo suyo La partidita, ¿eh? Hostia, espérate No, 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 no Eh, 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 eh Ahí What the fuck Digo tú Que no me Que no me pongo la ofrenda al final Ha tardado lo suyo la partidita, locos, ¿eh? Lo haremos a ver Es seguramente por eso Porque soy un rango muy bajo Y habrá poca gente de este rango Tiene pinta Mucha Mucha pinta Pero bueno Digo que mi idea, locos Es jugarlo en directo el juego ¿Vale? Sencillamente Estoy jugando hoy Porque no sabía realmente Que vídeo subir al canal Y he dicho Vamos a darle cañita Seguro que la gente lo apoya Y... Y así tenemos un vídeo para hoy, ¿no? Pero mi idea es jugar Sobre todo en directo al juego No... Y luego de los directos Pues obviamente sacar vídeos Como decíamos Las últimas veces Que lo traje por el canal Como se comentaba antes Pues es un juego muy de directo Más que de vídeo, ¿no? Yo creo Así que bueno Igualmente, locos Ahora sí En rangos bajos y tal Todo es relax Partidas tranquilitas CTC Cuando el juego Se pone Turbina Es cuando ya Vas subiendo de rango ¿Sabes? Pero bueno Veremos a ver Bosque Refugio Finquita Macmillan Y vengo aquí Con el Drugo Con el Drugo Me endrugo Entiendo que el poder Inicialmente Tarda un poco en cargarse Vale Allí he visto pajaretes Está FKS Pasando No quiero FKS Quiero jugar Te dejo, te dejo A ver, Barbo Barbudo ¿Qué hace? ¿Qué hace tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? He visto gente por allí ¿No? No les veo Han debido acercarse Voy a golpear el generador Por lo del evento Ya lo han bajado Voy a ir para allá A ver Vale Están ahí Les escuché Tú Qué paranoia Tío Que no te deje Enfocando hacia adelante El armario Tío Sales mirando Hacia atrás Yo al menos Golpeamos Vale Ahí está Nea Voy a intentar hacer Cuanto más pueda Del evento Muy perdido Alguno que otro Por aquí Locos El ojito Con que Vayan muy perdidos Que eso no Implica nada Quiero decir Si le mola Ser mecánico Se la lían Exactamente igual Ya sabéis que al final Reparar es dar un botón ¿Sabes? Vamos a darle otra vez ¿Cuenta el mismo generador Si lo golpeo Varias veces seguidas? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me has tuneado? ¿Metardos? Ajá Buen intento Ay me quedé pillado En la puerta Que mal Vale Tiene pale aquí Que lo gaste ya Nice Salta Ay me quedo pillado Buena esa Buen amago Oh Este es bueno Buen amaguito Ahí Este es bueno Este es bueno Este sabe Cómo va la vaina Qué buena Me la comí Con patatuelas Más frenos Más frenos Ya lo tiene cerrada La ventana Probablemente chungo Nice Vamos a colgar a este Porque está medio curado Una muerto En serio Ok No veo a nadie Con barbacoa y chile Tío Debo de estar cerca Armarios ¿Por qué me stun A esta tía En las taquillas? No entiendo Vamos a romper aquí De abajo está el otro curando Tiene pinta Ah no Bueno venga Usa el decisive ya Que lo pierda No lo tiene Ok Curiosity Interesa que haya uno colgado ¿Sabes? No veo a nadie Tío Con barbacoa y chile Deben de estar Súper cerca Realmente es que no estoy usando Las habilidades Tío Del este Me molaría usarlas Buenísima Vale Le veo No puedo teletransportarme Porque claro Está el tío en el gancho Y me anulan Los armarios De ahí Ok Vamos ahora Por Bill El otro está subiendo Vale Colgamos Y va para allá Del tirón Claro Entonces tío O sea realmente Si se te anulan Los armarios De los ganchos Tiene poco uso ¿No? La esta O sea es usarlo Cuando no tienes A nadie colgado Realmente La he visto ¿Qué hace? ¿Meteos en un armario El notas? Se ha rayado Lo sabía El tío me quería hacer La de Descolgarse O sea la de Soltarse del este La de que le cogiese Y stunearme Con la taquilla Pero Me parece a mí Que le salió un poquillo rana La jugada ¿No? Un generador solo El único que sabía jugar Era el tío este Los demás iban A por uvas Básicamente Vale Pero bueno Locos Hay que hacer esto Para ir bajando Un poquito de rango Y que ya no salgan Partidas más hardcore ¿No? Es lo que hay Tú imagínate O sea Yo cuando jugaba Este juego ¿Cuántas he hecho En esta partida? Tres Cuatro Guay Cuando jugaba Este juego Prácticamente En mis mejores veces Donde estaba En rango uno O por ahí Rango uno Ocho Ahí prácticamente Te salían partidas Donde todos jugaban Igual que el notas este ¿Sabes? Que no sé cuál de todos era Sinceramente Que la NEA esa Que no se mareaba ahí Entonces claro Se volvía eso Súper jodido Hacer algo Porque dices Este me está haciendo perder el tiempo Me voy a por el otro Te ibas a por el otro Y el otro te lo hacía perder exactamente igual Te ibas a por el otro Y igual O sea Era jodido Entonces cuando pillabas a uno Te quedaban dos generadores Si no menos Pero bueno Hemos hecho un par de partidas Con la draga Mis primeras partidas Lo he utilizado Como un asesino de M1 Realmente De ataque básico Porque no No tengo ni idea de usarlo Tampoco sé el tema ese De la oscuridad Cómo se activa O si se ha activado En mitad de la partida No lo he visto Sinceramente O sea que bueno Es cuestión de jugar partidas E ir viendo Pero no me ha desagradado La verdad Claro Es lo que os comento Aquí son partidas muy relajaditas Y tal Por el rango Pero cuando el juego empieza a frustrar Es cuando te ves Contra cuatro tíos Súper compenetrados Con walkie talkie Hablando por premade ¿Sabes? Por discord Cada uno con unas pers Estudiadas Y te sientes Un auténtico inútil Realmente Porque Se complica la cosa Y es Súper Súper agobiante Súper frustrante Y es imposible Jugar relajado al juego Pero bueno Es lo que hay Si malo que te os ha molado Sabes que lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si no lo estáis para amor Yo sé que os ha molado Y nos vemos en la siguiente Como hace mejor ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Subtitulado por Jnkoil